Buenas noches, de verdad que me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad Y quiero cantar una canción que les quiero pedir que escuchen detenidamente Este es un reencuentro con el amor del maestro Sergio Andrade Fue Fue que me cansé de platicar Sola con mi cuarto y nada más Fue que ya no supe más de ti Fue que me pesó la soledad Fue que ya no supe que creer No sabía si ibas a volver Fue que me gustó su tarquedad Y una noche al fin salí con él Fue que lo tuve tan cerca de mí Que mi cuerpo empezó a despertar Y nos fuimos dejando llevar Por la música suave y la atmósfera Y fue Que de pronto me quiso besar Y que puso sus manos en mí Y aunque yo me negaba al principio Después fui feliz Fue que por fin pude amar Otra vez El amor como llega se va Fue que al día siguiente Al fin pude acordarme de ti Sin llorar Fue que me cansé de maldecir No poder tenerte junto a mí Fue que tú no fuiste para hablar Y yo en cambio supo qué decir Fue Lo tuve tan cerca de mí Que mi cuerpo empezó a despertar Y nos fuimos dejando llevar Por la música suave y la atmósfera Fue Que de pronto me quiso besar Y que puso sus manos en mí Y aunque yo me negaba al principio Después fui feliz Ay, 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 ay Fue Que por fin pude amar otra vez Que el amor como llega se va Porque al día siguiente Al fin pude acordarme de ti Dee-se ¡Oh! Y ay, 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 ay Ya, 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 ya ¡Aplausos! Gracias.